¿Qué es el Evangelio de Pentecostés? Cuando se recogiese esa triple pregunta de Jesús a Pedro, Pedro me amas, Pedro me quieres, Pedro respondió humildemente Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Jesús le encomienda a la iglesia, apacienta a mis ovejas. Y bueno, ya parece que con eso estaba todo dicho, porque después de la triple negación de Pedro, ahora había confesado su amor a Jesús y su deseo de seguirle. Bueno, parecía que estaba ya todo dicho y Pedro ya se mostraba humilde, ya no se fiaba de sí mismo, ya solamente se fía de Jesús. Pero la sorpresa que nos reserva este último Evangelio es porque la tentación siempre nos continúa merodeando. Y cuando ya Pedro estaba en esa disposición de seguir a Jesús, aquí hay una sorpresa en el Evangelio de hoy. Pedro mira a Juan, ve que Juan tiene un designio distinto al resto de los apóstoles y entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Que este es distinto, este es un favorito, este porque tiene un tratamiento distinto a nosotros, ¿no? Señor, ¿y este qué? Y Jesús le responde, ¿a ti qué? Tú sígueme. Me parece una de las respuestas salidas de los labios de Jesús más tremendas. ¿Y a ti qué, Pedro? ¿A ti qué? ¿Por qué te distraes mirando a los demás? ¿Vas a distraerte acaso de que pensando o comparándote con los demás? En vez de fijarte en el camino que yo te estoy proponiendo, vas ahora a perder el tiempo en comparativas, en mirar a tu derecha, a tu izquierda, pues esto es injusto, a mí me ha tocado una... ¿Por qué te distraes? ¿Y a ti qué? La expresión de Jesús, ese a ti qué, respondiendo a esa pregunta de Pedro que está revelando unos ciertos celos o una tendencia a compararse indebidamente con el camino de Juan, ¿y este qué? Recibe un auténtico corte. Nosotros diríamos, ¿no? Que Jesús le da un corte y le dice, ¿y a ti qué? Es una palabra de Jesús que nos tiene que hacer pensar, que nada nos distraiga del seguimiento de Jesús. Cuidado con tener una especie de tortículis espiritual que consiste en estar mirando a la derecha, a la izquierda, girando siempre la cabeza, en una especie de tentación de distraernos, ¿no? De mirarle a Jesús. Que nada nos distraiga de mirarle a Él. Porque después que Jesús le dice, ¿y a ti qué? La llamada es, tú ven y sígueme. Que nada ni nadie nos distraiga del seguimiento a Jesús y que nada ni nadie nos distraiga de esa preparación que tenemos para acoger el don del Espíritu Santo en Pentecostés. ¡Gracias!